A lo mejor de Sir Du Soleil con la música de Soda Stereo y ahí parte del staff que está trabajando en este proyecto un proyecto que ya surgió hace dos años primero como un sueño, una idea y ya es una realidad, un show inspirado en la música en la historia del grupo está en las mejores manos Sir Du Soleil ya había trabajado con la música de Elvis de los Beatles, de Michael Jackson y ahora es el turno de Soda Stereo la gira va a comenzar en marzo de 2017 y la verdad que hay que decir que es un año simbólico para la banda porque se estarán cumpliendo 20 años de aquel último concierto en River de 1997 y 10 del regreso de Me Verás Volver con lo cual también tiene que ver la fecha el debut va a ser en Argentina y sigue por Chile, México, Colombia y Perú bueno, estuvimos hablando con Charlie Alberti también parte de la familia de Gustavo porque también esto tiene que ver con un homenaje a Gustavo Cerati un homenaje a Soda Stereo estaban Benito, estaba Lilian, estaban las hermanas y esto nos contaban anuncio oficial se viene Soda Cirque ¿qué se siente ante todo esto? es un remolino de emociones ¿sabes qué? es muy difícil ordenar mi cabeza en este momento porque es como que viste uno ante tanta emoción un poco no quiere caer en el momento yo mañana voy a estar tipo pero hoy nada, se siente muy emotivo es muy emotivo y la verdad que empiezan a salir un montón de cosas y ahora empieza ese proceso que es el más divertido es un desafío muy grande porque la verdad que tenemos que ver la música de otra forma seleccionar los temas también se sabe cuántas canciones van a estar incluidas en el show mirá, hubo una primera selección de 21 y creo que van a terminar siendo entre 16, 14 todavía esas cosas se tienen que ir viendo porque nosotros vamos a modificar los temas vamos a hacer adaptaciones y van a pasar otras cosas